365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Nos dice nuestro querido Papa Francisco en su mensaje del 15 de mayo del 2013 en Casa Santa Marta. Pablo exhorta a los ancianos de la Iglesia de Éfeso a vigilar sobre sí mismos y sobre todo el rebaño, a ser pastores atentos a los lobos crueles. Es una de las más bellas páginas del Nuevo Testamento, llena de ternura y de amor pastoral, en la que se destaca la bella relación del Obispo con su pueblo. Los Obispos y los Sacerdotes están al servicio de los demás para custodiar, edificar y defender al pueblo. Es una relación de protección y amor entre Dios y el Pastor y del Pastor y el Pueblo. Recuerdo en las últimas misas que participó nuestro Papa Francisco en Buenos Aires, en la Catedral de Buenos Aires, en diciembre del 2012, antes de ser elegido Papa, que él les dio una humilía, una exhortación, muy firme, llena de amor, de misericordia, pero muy firme, a los cientos de sacerdotes, incluso a sus obispos auxiliares que lo acompañaban, haciéndole referencia a que no sean gestores, sino que sean verdaderas pastores, que se animen, que no tengan miedo a enlodarse con el lodo de las ovejas y sobre todo a cuidar de sí mismos, porque sabemos que muchos sacerdotes hacen muchas cosas, muchas cosas buenas por la Iglesia, por Cristo, pero se olvidan de sí mismos y ese sacerdote que se aleja de la oración, ese sacerdote que se aleja de la oración eucarística, de que no vive la Eucaristía como si realmente fuera la última misa que tuviera que celebrar, ese sacerdote va partiendo esa intimidad, ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo para poder también volcarlo a su pueblo y poder cuidar y custodiar a sus ovejas. Entonces, nosotros como laicos tenemos que orar por estos pastores, en general por todo, por toda la Iglesia, por todo el orden eclesiástico, pero sobre todo por aquellos que son formadores y que tienen responsabilidades de acompañar a los sacerdotes, a los consagrados, para que realmente le puedan dar de esa esencia, de ese perfume, de ese Espíritu verdadero, del Espíritu Santo y no de ellos. Vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que es comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que mire a su Iglesia, que mire al Papa, a los obispos, sacerdotes y a todos los fieles y que nos conceda tener esa relación de amor verdadero, sincero, profundo con ellos mismos, con Dios y con los pastores. Concédenos también, Señor, pastores que estén en servicio de los demás, que custodien, edifiquen y defiendan al pueblo, que sepan vigilar sobre sí mismos y sobre todo el rebaño, que estén en relación contigo y con los más necesitados. Y a nosotros, otórganos también el custodiarlos a ellos y confortarlos cada día con nuestra profunda y perseverante oración. Amén. Que el Señor esté contigo y que Él te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición te acompañe hoy y siempre. Amén. Amén.